Y para todo el Perú, aquí está César Figueroa León, el auténtico Malvacido, con las guitarras de Eca y Gustavo Figueroa. Salí de Malvas, bajé rumacocha, cantaré tu nombre sobre una peña, bajé llorando por Huichicaca, a recordarme de ti, Cholita. Ay, piedrecita, piedra del camino, fui el testigo de mi sufrimiento, sobre ti, aterrame mi llanto, ahora me voy, adiós para siempre. Ay, piedrita, piedra del camino, fui el testigo de mi sufrimiento, sobre ti, aterrame mi llanto, ahora me voy, adiós para siempre. Adiós, pueblo tan querido, adiós, pueblo tan amado, donde lloré, donde sufrí, por una ingrata mal vacina. Adiós, pueblo tan querido, adiós, pueblo tan amado, donde lloré, donde sufrí, por una ingrata mal vacina. Adiós, pueblo tan amado, donde lloré, donde sufrí, por una ingrata mal vacina. Adiós, pueblo tan amado, donde lloré, donde sufrí, por una ingrata mal vacina. Y su retoño, Paula y Andrés Figueroa Así, 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 así Bodita más, Bodita más, Bodita más, Bodita más ¡Van a todos en casinos! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me estoy oyendo!